Alerta de Spoiler Y de la segunda temporada Y bueno amigos, espero que disfruten mucho de este video Y bueno, la verdad es que supieron construir muy bien todo Desde los problemas que tuvieron que enfrentar en el offline Hasta por ejemplo ya hacia el final Ver lo que en verdad significa el grupo Porque hemos estado viendo a estas chicas desde la primera temporada hasta ahorita Creciendo como grupo Pero no es hasta, sin hasta el capítulo 7 Y a partir de ese que estamos viéndolo a verdadera significancia Y por ejemplo, como les dije en el review del capítulo 9 Ahí vemos, en Snow Halation Ya les había dicho que en mi opinión Es la, a pesar de que no es mi canción favorita Ni es la mejor insert song Es la canción que mejor representa lo que es Muse Ya que por ejemplo como dijo Nozomi Fue una canción escrita por todas Y bueno, sigamos viendo Un añadido que creo que aportó mucho Es que, bueno, primero Lo primero que nos muestran en el capítulo de hecho Es a esta Yukiho, la hermana de Honoka Y a esta Ariza, la hermana de Eli Siendo aceptadas en Notanokisaka Y bueno, ellas dos querían ser idols Pero expresamente esta Ariza quería pertenecer a Mews De hecho, había estado practicando y todo esto Incluso vemos que le pregunta a Honoka directamente Pero Yukiho no tiene como esta duda De si estaría bien unirse al grupo Después esto Y Tictómono y él cuando Yukiho le pregunta a Ariza Que qué significa Mews Y bueno, qué es lo que le gusta del grupo Y eso deja a Ariza pensando Y bueno, ya seguiremos viendo qué es lo que trae esto Principalmente que es gracias a esa duda Que esta Honoka y las demás pueden decidir el futuro de Mews Un grupo de escenas que a mí me gusta bastante Es uno que es no solamente causado por la pregunta de Ariza hacia Honoka Sino también porque, eso ya lo había mencionado Pero en uno de los entrenamientos Se están preguntando cuál va a ser el futuro del grupo Primero Nozomi regaña a esta Niko Porque se supone que no iban a hablar de eso hasta terminar el Love Live Pero se dan cuenta de la importancia Esa Hanayo menciona que ella se sentiría mal siendo esta Ariza Con la duda Y bueno, entonces Eli le pide a Honoka y a las demás Que piensen en el futuro del grupo Ya que las de tercero para ese momento ya se habrán graduado Y bueno, en ese grupo de escenas de que les acabo de hablar También hay una escena insertada en la que Primero parecía que iban a practicar Que eran esta Ariza y Yukiho yendo a practicar Pero después entendemos por qué se van Como dije primero Parecía que iban a practicar Snow Halation Porque de hecho Es la canción que estaban escuchando Cuando esta Ariza le preguntó a Honoka Si iba a dejarle a entrar al grupo Y Honoka no le pudo responder Y bueno, como les dije ya varias veces A mi me parece excelente que Haya sido precisamente Snow Halation La canción que hubiera estado en esa escena Entonces ya vemos que esta Ariza se acerca a Honoka Y le dice que no, no se quiere unir a Mews Pero no por algo malo Sino porque para ella al final entendió que Mews son Honoka Kosaka, Omi Sonoda Kotori Minami Hanayo Koizumi Rin Hoshisora Maki Nishikino Niko Yasawa Eli Ayase Y Nosomi Toyo Todas tienen que estar en el grupo Para que en verdad sea Mews Y bueno, de eso pasamos a un grupo de escenas bastante divertidas En las que Honoka había invitado a todas Al final las de 3-0 no sabían que eso iba a pasar Pero ese era el plan final Por fin decirles cuál va a ser el futuro del grupo Entonces Honoka propone que Cada quien diga una actividad Y todas iban a ser esas actividades Van al zoológico Van a las competencias de baile Van al boliche Van a varios lugares Y bueno, eso también hace que el grupo esté un poco más unido Antes de que tenga que pasar lo que tenga que pasar Y bueno, ese grupo de escenas me gustó bastante también Por cierto ¿No podemos tener una escena en la que Honoka no esté siendo regañada por Umi? Y bueno, que puedo decir de la escena de la playa Que no haya sido dicho ya por todos los fans de Love Live Es ciertamente una de las escenas más tristes y conmovedoras de todo este anime Primero vemos cómo llegan a la playa Porque el lugar hay que querer ir Honoka era a la playa Primero les dijo a todas que nada más era para ver un lugar Que solamente ellas puedan ver en ese momento, ese día Para que sea como un lugar especial para ellas Pero eso solamente lo saben las de tercero Bueno, es lo que las de tercero solamente saben Perdón, porque no saben que para este momento Ya las de primero y las de segundo Tienen decidido el futuro de Muse Y bueno, primero cortamos a una escena de todas jugando en la playa Alegres Después ya cortamos a una escena de todas juntas Viendo hacia el mar Y ahí es donde Honoka ya dice Ya pensamos qué es lo que va a pasar con Muse Y bueno, gracias a todo lo que se ha ido construyendo en el capítulo Principalmente gracias a Arisa Y sus palabras hacia Honoka Saben que Muse no podría ser compuesto de otra manera Que no fuera estas nueve chicas Incluso en una parte del capítulo esta Nosomi lo dice Que ella, como les dije De cierta manera tenemos que decir que Nosomi es la diosa creadora de Muse Ya que ella encontró a estas nueve chicas Y de alguna manera hizo que todas se juntaran Para hacer algo verdaderamente especial Y sí, como dijo Saumi Sabemos qué es lo que pasa normalmente con los grupos de idols Van y vienen nuevos miembros Pero Muse es algo especial Porque es algo que todas ellas nueve construyeron Y con que un solo miembro falte Ya no sería Muse Y bueno, sabemos que las de tercero ya están a punto de graduarse Y bueno, ya de aquí cortamos a una escena que es aún más triste Y es de las pocas escenas de todo el anime Que a mí me han hecho llorar Y bueno, ya de ahí es como si muestra Y bueno, ya hemos llegado a la escena que eventualmente tenemos que llegar Que es cuando, después de la decisión que ya fue anunciada Las de tercero por las de primero y las de segundo Vemos primero una escena de esta Honoka corriendo Ya que, bueno, primero ella dice que se nos va a ir el tren Pero no, en realidad era porque vio que todas iban a empezar a llorar Entonces ya llegan a la estación del metro, se toman una fotografía Y se la pasan riendo de las cosas que pasaron en la foto De hecho al final no muestran la fotografía Pero en un punto esta, Hanayo empieza a llorar por lo que va a pasar De que eventualmente ya fue tomada la decisión de que se va a separar Muse Por la graduación de las de tercero Y es bastante triste ver esto Porque después de que Hanayo empieza a llorar Naturalmente todas las demás empiezan a llorar Y bueno, esto ya es muy buen capítulo para estar finalizando la serie Y como dije, lo supieron construir muy bien desde esta temporada Está muy muy bien escrita en cuanto a historia en mi opinión Por ejemplo en Love Light Sunshine temporada 2 Vimos que están muy muy bien desarrollados los personajes En este caso me parece que desarrollaron muy bien la historia del grupo Y también la importancia que le dan al grupo como tal De que si, por ejemplo, si una falta Cualquiera, no importa Falte Kotori, falte Maki, falte X X sea cualquier miembro del grupo Ya no sería Muse Y bueno, esto es bastante doloroso para ella Ya que pasaron por demasiado Y bueno amigos, eso es lo que tengo que decir de este capítulo Básicamente Tengo que decir que es mi capítulo favorito de Love Light Pero bueno amigos, un par de momentos tristes Y ver la realidad de que el grupo se tiene que separar No nos detiene de su objetivo De tener que ganar el Love Light Y bueno, eso es lo que veremos en los siguientes dos capítulos amigos Y bueno amigos, como siempre Muchísimas gracias por haber visto este video En verdad, espero que lo hayan disfrutado tanto Como yo disfruté viendo el capítulo Y editando este video En verdad, creo que este es Mi video favorito hasta ahorita De esta serie de Love Light anime reviews Y bueno amigos, como siempre Muchísimas gracias Y nos vemos en la siguiente ocasión Suran ¡Suscríbete al canal!